rica presenta minuto evaporada rica hola qué tal soy eugenia rojo y este es el minuto evaporada rica hoy vamos a preparar unas exquisitas habichuelas con dulce estos son los ingredientes que vamos a necesitar ablanda las habichuelas con canela y clavos hierve la batata con sal y reserva la licúa las habichuelas cuélala y agrégale leche de coco leche evaporada rica chocolate leche azúcar y melado cocina hasta que especies un poco agrega batata pasas nuez moscada sal y mantequilla espesa y sirve con galletitas y listo rica presentó minuto evaporada rica rica